El fotógrafo Maxi Jones registró unas impactantes imágenes aéreas de dos ballenas jugando alrededor de un kayak. Mira y disfruta del maravilloso instante. El encuentro fue captado por el dron de Maxi, en el puerto de Madrid, Argentina. Se ve como la primera ballena rodea cuidadosamente el bote sin molestar. Analia es quien navega en el kayak y se sorprendió al ver que se acercaba a la ballena. Decidió no asustarse y dejarse llevar porque el tamaño del cetáceo era imponente. Los movimientos entre la ballena y el kayak con Analia parece una coreografía de danza. Pero la sorpresa es mayor, porque justo ese día cumplía años. Parecía como si la ballena fuera a felicitarla. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.